Buenas tardes Muy buenas tardes Al saludarlos estamos iniciando la emisión estilar Del noticiero de la Televisión Cubana Ya les presentamos los titulares Concluye Granmo Plan de siembra de caña en frío Buenas tardes Aleja Robson, number one Javier Montana, buenas tardes compañero Buenas tardes comparada Yo Andri Prometa, buenas tardes amigo Hermano de lucha Yane Pico Hoy si gané hermano Yes sir You will be lucky today Apretaste Ya les presento los titulares Crea Cuba Primera vacuna Contra la meningitis meningocóxica tipo A Estos eran los titulares de las mentiras del comunismo Buenas tardes señor Capuche Saludos y bendiciones a usted, a su familia Gracias Eres un personaje Gracias Javierito Javier Montana Tú eres familia de Tony Montana ¿Te acuerdas de Tony Montana? Aquel que le cortaron la cara El Scarface Mi respeto para usted Martín López Gracias Martín Gracias por estar ahí Gracias a todos que se están conectando a esta hora de la tarde Yo acabé de llegar De trabajar Me eché un bañito tabaquero De aquellos que abuelita Caridad me daba Cuando hacía mucho frío En aquel domerio del escambray El bañito tabaquero era El tabaco tú lo roceas así para que no se tueste O rocías Como quieras decir Y el bañito tabaquero era con un trapo húmedo por arriba Las nalguitas, el pipí, el anito del vejiguito Riz, 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 las paticas Y un poquito de agua en la cara en el cuello Y un trapito mojado y andando Un bañito tabaquero Saludos de Daniel Cardona 076 Saludos del Uruguay Gracias a usted maestro Sénecas Cubano Saludos propio Un gusto escucharlo Gracias Vladimir Romero Gracias a todos los que hasta ahora Se están conectando Que han venido con un espíritu Para aprender Están los trenes de esta hora Que no dejan escuchar a nadie Saludos Noelia desde Nueva Jersey Noelia Bombino Es un apellido italiano, ¿verdad? Déjame cerrar esta puerta aquí Que me ocupa La luz Saludos Ahí están comandante y general Que no quieren Estuvieron tranquilos varios días Ya se empezaron a joder otra vez Pero bueno Bonita su camisa maestro Gracias Ale Den like Mi gente Si te postulas para presidente En una Cuba libre No creo Ya yo ya no tengo sólidos De ese tampo De abrazos Saludos del Uruguay Ya yo no tengo ambiciones políticas Antes tenía ambiciones políticas sanas Cuando era un muchachón Ya no Ya no tengo tampoco deseo de nada en esta vida Cuando te pones viejo Te da por guardar reales Ya mi primavera pasó Yo tengo 50 años ya Génesis Saludos de Habana del Este ¿Dónde? Del Bahía De Alamar De Cojima De Guanabo De Silimarina ¿De dónde? De Mar Azul Mandarri One night Thank you Mandarri Por tu Por tu super chat Se te quiere hermano Un saludo a la gente de Cuba Que nos está Viendo En directo en este momento Saludos Capucha Bendiciones Libertad Saludos para ti ¿Cómo está la gente? ¿Vieron lo que pasó en el cobre? Sin más preámbulos Me voy directo a lo directo Y valga la redundancia ¿Vieron lo que pasó en el cobre? Esos métodos Los ha utilizado este régimen Desde que llegó al poder ¿Sabe algo del robo? Siempre todos sus mensajes Ok maestro Ok Alex Yuca, Friol y Boniato Encapo Pic Garrido Pic el Grande Pic el Terrible Por Pic coincido En una directa Gracias Libertad El Diamante del Capitolio Es que son tantos temas Pero bueno Hoy yo tenía algo Parecido Que lo voy a vincular Con el problema Del Capitolio Viva Cuba Libre Saludos maestro Viva usted Mi querido Esa es la insignia El logotipo De la iglesia adventista ¿Verdad? El mensaje De los tres ángeles Porque tú eres adventista Exacto ¿Qué tiempo llevas tú De adventista? Hace 20 años ¿Eres qué? Ministro Laico Miembro de iglesia ¿Qué eres? Muchas gracias Por todo ese conocimiento Compartido Bueno Miembro Estás en Cuba En Estados Unidos Miguel Navarro Saludos maestro Saludos Miguel Gracias a todos Por estar En este momento Conectado Aquí con nosotros Yo sé que eres El que me comenta A ver Utensilio De cocina Mi respeto a usted Que a lo que hace Por Cuba Gracias Utensilio De madera Para cocina Eh ¿Qué tú eres? Una cuchara Un tenedor Una cazuela Una matriusca Rusa De aquella Que tenían las copitas Para la sopa ¿Qué tú eres? Un cucharón ruso De aquello Para servir La sopa chuburrasca Aquella rusa Que la inventaron Los rusos En la segunda guerra mundial Puedes leer eso En los hombres de Pánfilo Hola Cuando se caerá El comunismo Dios mío Eh Cuando pueda Sería muy interesante Lo que sepa Sobre la explosión De la cubre Ah Vamos allá ahora Maestro Siempre lo veo Por diferido Javi Delgado ¿Por qué me ves diferido? Si ahora estamos en directo Javi ¿Ahora estamos en directo? A ver Vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? Por el principio Hay dos temas buenos ahí El diamante capítulo Y la voladura de la cubre También el El hombre de la iglesia Adventista Ah Porque estás de descanso Ay qué bueno Disfruta tu descanso Hermano mío Eh Juan Alejandro Iglesia Saludos maestros Javi Delgado hoy A todas las personas Que están ahí Que de una forma U otra Me escriben Y Y yo no logro Saludarlo Por lo rápido Y volás Del chat Del chat Quiero decirles Que yo los leo a todos Antes leía el chat En vivo Yo no sé Qué está pasando Ahora que no lo puedo Leer Hablé con el tocororo Que es el dueño De esta página Y me dice Que está intentando Pero es que él no sabe Todos estos videos Que suben aquí Y las conexiones Las hace su hijita Que es una niña Nacida en Estados Unidos Por eso que el otro día Alguien me corrió Me dijo Maestro Mágico se escribe con G Claro que sí Pero como es una niña americana Escribe mágico Como le venga a la cabeza Y lo escribe con J Porque es ella La que sube Los videos Se hace cargo De toda la logística De este canal A través de su papá Capucha Me cuadra esa tela La cual tela La que está de fondo La tela mágica De aquellos burlones Del rey Que vinieron a ver al rey Para hacer el paño maravilloso ¿Cuál tela? La tela Por donde cortar Javier Montana Dice Otahola Que si necesitas trabajo Él tiene para ti Ordeñando vacas Eso es una falta de respeto Yo voy Si tengo que ir voy Y me tomo la leche Con él allí Y de paso Le digo las cuatro Verdad Que se merecen Y le hago Las guatacas Claro que sí O dile que me diga ¿Cuándo? Que voy para allá A formarle la de él Maestro Qué bonito Andamos hoy Angélica Díaz Gracias Angélica Hay una ropita Que me compró ahí La 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 matrona De esta familia Que me dijo Oye tienes que ponerte ropa Que todavía Tú no seas tan viejo Como tú dices Pero es que a mí No Yo soy un hombre sencillo La camisa Capucha Gracias La camisita Es un regalo De mi querida esposa Que tanto amo Gracias de todas maneras Angélica Y gracias Porque le gustó La camisita No se preocupe Maestro Que son muy buenos En lo que tienen que estar Capucha Regresaste a hacer historia Jorge Rodríguez Dile al coronel Es que a mí no me gusta Hacer esto No me Si el coronel Lo dijo Que no lo sé Dígale al coronel Que Que yo Eso no necesito Mira Yo no necesito Que él me pague Voy allí A enseñarle A ordeñar las vacas Y de paso A enseñarle Cómo ser En ocasiones Patriota Porque él es patriota Déjame decirte algo Mira Yo tengo 50 años De vida Ya Y que me perdonen Lo del dinero Pues eso es una Bajeza Pero yo lo hago Para que la gente vea Que yo no me estoy muriendo De hambre Porque aquí hay muchos Equivocados Yo no lo enseño Por eso Yo soy un hombre Muy sencillo Lo hago Para hacer énfasis Para que la gente diga No, no, no No solamente son palabras Están los hechos Voy a A ver A ver ¿Por dónde llevarme El muñeco aquí? ¿Por dónde armo El muñeco aquí? Lo primero que tiene Que tener un pueblo Así que Está en lesbe Hola Nunca se sentará Con usted No es bobo Él sabe bien Del palo Que se arrasca Gracias Que usted dice De la conspiración De los militares en Cuba Eso es otra tontería Más Maestro ¿Sabe algo de María Mantilla? Oiga, claro ¿Cómo no va a saber? Claro que sí sé De María Mantilla La hija de Manuel Mantilla Y de Carmen Millares Que no era hija De Manuel Mantilla Sino de José Martí Te voy a explicar Es que A ver Caballero Caballero Me están Bombardeando Con Ya tengo Cuatro temas Voy a tocar María Mantilla La cubre El diamante El capitolio Y los militares Por favor Si alguien Tiene alguna pregunta Que hacer Me dejéla Para la otra directa Yo espero Con el favor de Dios Todavía no morirme Yo tengo Todavía muchas cosas Que aportar Para este pueblo De chicharrones Y café con leche No No me gusta Silvio Rodríguez A mí no me gusta La música Yo Yo detesto La música Y el ruido Yo canto Yo El mejor cantante Al mundo Es Orlando Radel Que es mi hermanito Del alma Que ese es el único Esto lo voy a decir Con amor y cariño Yo siempre lo he dicho Ese es el único Homosexual Que yo amo En la vida Y que yo amaría Y que yo quiero Y que yo quiero Porque ese es un niño Noble De un corazón Noble Es un niño Que es un muchachito Y yo cada vez Que veo Orlandito Y de la humildad Con la cual Está hecho Ese cabrón Yo me doy cuenta Y me acuerdo Y me acuerdo De cuando Yo era niño Y andaba Con un muchacho De mi pueblo Que era El 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 muchacho Más preponderante Del barrio Que es Este hombre Hoy Que yo le mandé Las cosas El otro día Ese hombre Andaba con aquella Piara de muchachos Y nos hacía un trompo A todo el mundo Y cuando me rompían El trompo Y yo con siete años Ibé llorando Porque me hicieron Una pipita Él me abrazaba Y me decía No llores negrito Ven para acá Y dejaba De errar los caballos Tenía como Diecinueve Veinte años Y cogía Y me hacía Un trompito Y dejaba Lo que estaba haciendo Y nos montaba En un carretón Y nos llevaba Para el río Y se pasaba el día entero Sentado en el río Velando que es un muchacho Un hombre bueno Noble Que es ese hombre Que te dije Que estaba enfermo hoy Que su hija Me escribió Y me dijo Fulano No tenemos a nadie Tú eres el único Que puedes ayudar a papá Soy fulana ¿Te acuerdas de papá? ¿Cómo no me voy a acordar? Pues mira Esta situación Es la que hay Está diabético No tiene tiras No tiene esto No tiene aquello Necesitamos Todo esto Y gracias a Dios Dios nos permitió Y nos dio Para ayudarlo Cuando más falta Nos hacía en la vida Entonces Yo La música no me gusta Yo canto Y yo Porque es una expresión De mi alegre corazón El recuerdo que tengo De mi abuela Que siempre estaba cantando No es que No valore el arte Ni la grandeza De la música Es que me perturba La bulla Yo soy una persona De vida solitaria Yo cuando era un niño Me acostaba En el pecho De mi padre Y ahí me quedaba Tranquilo A escuchar Los latidos De su corazón Que ahí me dormía En la tranquilidad Del sonido De los latidos Del corazón De mi papá Todavía tengo El olor De mi madre Tengo el olor De mi madre Tengo bulla Y gente pegada Aquí No sé Voy a ver Que es lo que está pasando Voy a tener que cerrar Ventanas y puertas Voy a cerrar aquí Un momento Por favor Y ahí No tengo problema Todavía tengo el olor A mi madre A mi vieja Que hace años No vuelo Pero Ese dolor Característico De mi mamá Que es propio De los mamíferos De las crías Para Encontrar a su mamá Lo tengo yo Desarrollado Entonces No me gusta la música Pero El único músico Que yo oigo Es Orlando Rajadel Y es una persona Extraordinaria Muy noble Ese niño No me gusta Silvio Rodríguez Ni Pablo Milanés Ni Vicente Feliú Ni ninguno De estos Personajillos Porque fueron Talentos serviles Y Martí decía No hay espectáculo Más denigrante Que el de los Talentos serviles Yo estaba viendo Esta mañana Una foto De Fidel Castro En el medio A la izquierda Pablo Milanés Con el Espendrus Y a la derecha Silvio Rodríguez Aquellos hombres Que fueron presos Por Por pertenecer A un movimiento De la nueva trova Porque la vieja trova Era Carlos Puebla Eliadez Ochoa Compay Segundo Y toda Aquella generación Y estos muchachos Vienen con una nueva idea Y que hizo el comandante Los metió presos Y tiempo después Del error De Lumá Después que le dieron Un palo Que mataron A todos Que mataron Entonces Vinieron a hablar Con ellos Y para dejarlos Vivir Mejor Que el resto Del pueblo Entonces Se hicieron Cómplices De la tiranía Que los encarceló Sin motivo Alguno Que les robó Los mejores años De su vida Que los parametró Porque fíjate Si fue un sistema Malvado Y ha sido malvada La complicidad De estos cómplices Valga la redundancia Si a qué aplica Que Hubo un periodo Dentro de De la purga Sociocomunista Que se llamó La parametración La parametración Era Un carnet de identidad Para cada ciudadano Para ver Sus inclinaciones Culturales Religiosas Sexuales Pito Pérez Como siempre digo Hippie Blandito Pajarito Fíjate Si fue Tanta La persecución Que Comenzaron A chapear En el ministerio De cultura Perdón A todos Que no fuera Miliciar Macho Varón Masculino Como Macho Como Sano Sanote Puro Machote Y fue Al ballet Nacional Y lo Descabezó A días De una gira Internacional Descabezó El ballet Nacional Porque Aquel Militarote Machista Creía Que Los bailarines Del ballet Nacional Tenían que ser Milicianos Sanote Puro Machote Como Como Gargantú A Siete Vidas Siete Mandarria Aquel Del circo De Cheo Malanga Y Entonces Votó a Todos Los bailarines Primeros Bailarines Segundos Bailarines Coriógrafos Del ballet Nacional Porque O pajaritos O blanditos O afeminados Y Alicia Alonso Pidió una entrevista Con él Y se sentó Con él Y le dijo Mira Yo Yo estoy A días De una gira Internacional El ballet Le produjo Al país Millones De dólares Más Es la Vanguardia De lo que Una revolución Hace Por la cultura De su pueblo Es la Muela Que dan Los comunistas Yo No tengo Nada en contra De que usted Comandante Quiera ser el hombre Nuevo Y la sociedad Perfecta Pero Los bailarines No son milicianos Con un manual Que van a tirotear Naciones Ni son Guajiro Castradores De bueyes Son hombres Dados para el arte Con características Específicas Heterosexuales Pero Un tanto Afeminados En ocasiones Muchos O usted Me devuelve Mis bailarines O me da Milicianos Que sepan Bailar Que sepan Hacer el cine Que sepan Dar el salto Que daba Cascanueces Que me haga Todo Yo no tengo Problemas Tú me traes Tú me traes La unidad Militar Cultural De las barras Y que baile Que me hagan El cine Como es Y que me casquen Y que me hagan Coppelia Y que me hagan Bocadito Y que me hagan Resprejo Que me hagan Cote Y que me hagan Guamá Guarina Y todos Los helados Revolucionarios Del ballet Y no hay problema Ninguno Porque me acabaste Con el ballet Papá La miró Con una cara De Tú sabes Cómo él miraba A la gente Y le dijo Ya terminaste Y le dijo Ya terminé Comandante Me voy Y al otro día Le devolvió Todos los bailarines Nuestro querido Comandante En jefe ¿Por qué? Porque Fue una vida De caprichos Una vida De un loco Que no Analizaba Lo que hacía Hay que ver Cuando él estaba Reunido En el congreso De los intelectuales En el 65 Cuando Desfenestró A Vigilio Piñera Aquel famoso Dramatrugo cubano Y se echó A José Lezama Lima Y empezó La guerra Con Reinaldo Arena Y tuvo que Exilearse Cabrera Infante Y Y tú no sabes Nada Pues yo sí sé Y empezó A dar vueltas Y vueltas En el congreso De los intelectuales A decirle A los intelectuales Que él no era Mucho En la literatura Ni en el arte De escribir Pero que Resumiendo La historia Era con la revolución Todo Sin la revolución Nada Que la cultura Y la intelectualidad La pluma El pensamiento Y el arte Deben de ponerse Primero que todo Al servicio De la revolución O sea A mi servicio Y eso fue Lo que pasó En esa tierra Y aquel pueblo Que todo Toda gracia Le soportaba Se prestó Para todo eso Y fueron Cómplices De todo eso Entonces Yo he venido Conformando Este Este Gran universo De ideas Con ustedes Para llevarlos A la conclusión Final Hoy aquí Cuando usted va A A sembrar Un campo De boniato Ejemplo Usted tiene Primero que saber Con que cuenta Para coger Ese campo De boniato Sembrarlo Y obtener Los frutos Que es la cosecha Tengo esta semilla Tengo este sistema Riego Tengo los fumigantes Tengo los sacos Para Recoger la cosecha Tengo para pagar Los trabajadores Para la merienda De ese día Del saque Como se conoce Entonces Si tú no calculas Si tú no calculas Lo que tú vas a hacer Entonces Déjame abrir la puerta Esta que hace Una calor horrible Aquí Si tú no calculas Lo que vas a hacer Entonces A mitad De camino Te quedas Y fue lo que pasó Aquí Y es lo que le ha Pasado A esta gente Y es lo que Este pueblo Tiene Que Hay Hay personas Que son De generaciones Posteriores Que no conocen Lo que pasó Él comienza Una serie De reformas Tanteando Por arriba A ver cuál Era la aceptación Del pueblo El primero Acaba Con el capital Americano Porque los Americanos Él fue a Estados Unidos Sin Hauer No lo quiere Recibir Lo recibió Nixon Era vicepresidente Entonces Él coge Y Viene sentido Para Cuba Y comienza Una serie De reformas Y empieza A atacar El capital Norteamericano Cuando Él se Empieza A poner De enemigo A los americanos Él trae Petróleo Soviético A Cuba Pero Los americanos Se niegan A retirar Ese petróleo Él decía Que era un acto De contrarrevolucionario Pero no era por eso Es porque Los ingenieros químicos Decían Que las Refinerías Americanas Estaban hechas Para refinar El petróleo Americano Que es un petróleo Más suave Es el West Texas Intermedio Un petróleo Que parece un aceite Que es el mejor aceite Del mundo Y entonces El petróleo Soviético Tenía mucho azufre Y le iba a acabar Con la refinería Pero como Él todo Lo hacía capricho Nos acusó De cómplices Y de querer Sabotearle La economía Y interviene En la refinería Y los americanos Por eso Le quitan La cuota azucarera Tú me haces Una y usted a otra Él dijo Vamos a quitarle la cuota azucarera Porque está Porque está todo central Y le nacionalizó 35 ingénie Y los americanos Van así Y ahora te van a ponerle embargo Y vamos a repartir La cuota azucarera Con los demás países De la región Incluyendo Brasil Y la India Y los dios Así Cepillo Para todo el mundo Ahora viene Con el capital nacional Le hace lo mismo Quiere que los ganaderos Compren La roba de añojo Para sebar Más cara Para ganarse al pueblo En esas jugadas maestras Que él hacía Y los ganaderos Hombres exitosos De negocio al fin Le dicen Mira comandante Se reunieron con Ubermato en Camagüey Que era la región más próspera Y que Ubermato Era el gobernador militar De allá Le dijeron Mira Mato No podemos Porque no da negocio Hay que pagar peones Hay que comprar comida Hay que pagar trabajo En tabulación Hay que buscar mieles Mil cosas Veterinarios No 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 A negocio Él dijo así Están saboteándome la economía Cepillo para abajo Entonces Comienzan Su propia gente A virársela Se creó El primer movimiento Anticomunista Que era la Rosa Blanca De su cuñado El padre de los días Valar Estos que están aquí Y empiezan a hacer Una serie De sabotaje Pero El inteligente Al fin Viendo que ya La jugada Se le está yendo De la mano En los primeros meses De la revolución Te estoy hablando La Rosa Blanca Nace en los primeros meses De la revolución Tiene el nombre Rosa Blanca Por el poema de Martí Cultivo una rosa blanca Él comienza A poner a los comunistas De la vieja escuela Que tenían vínculos Con su hermano Raúl En los principales Cargos políticos Y sindicales Pero él se queda En el gobierno Con todos los comandantes Que venían De los otros grupos Y con todos los políticos De los otros grupos Que habían hecho Una fusión política Social Para gobernar el país Y en esos pequeños puestos Va poniendo A todos los comunistas Y los va posicionando En el poder civil De toda la nación Y comienza la gente A protestar Oye, los comunistas Están aquí Están allá Están acá Por eso Mato Le manda en mayo Aquella carta de renuncia Le dice Oye No le acepta La renuncia a Mato En mayo Ubermato Mata la carta de renuncia Le dice que La revolución Ha cogido por un camino Que no es Por esto no peleamos nosotros O sea Rápidamente La gente Del directorio Y la gente Del Partido Socialista Popular Van a una Unidad Militar En La Habana A un cuartel Que quedaba Y se apoderan Del cuartel Y de las armas Y él Viendo que ya Lo han descubierto Y que Esa gente Está armada Que son un peligro Da un discurso Y dice que Para qué quieren Esas armas Si ya no hay tiranía Para combatir Que es que Lo que está pasando El gobierno Del pueblo Para el pueblo Y da una muela No para engañar A los que ya se habían armado Sino Para que el pueblo Se pusiera De parte de él Y entonces Le tira el pueblo Para arriba A estos grupos Y tienen que De poner las armas Y los desarmó Y cuando los desarmó Los liquidó Porque ahora viene Y cambia la moneda En el 60 Pero dijo Que iba a cambiar La moneda 24 horas del cambio Para que no te diera tiempo Cambiar nada Hubo miles de personas Que arruinó Se quedaron Los miles de garroteros Con aquellos colchones Llenos de reales Que nadie se los cambiaban Y en el interin Del cambio De la moneda En el 60 Y de la apuesta De los comunistas Del partido Socialista Poblanos Principal Es cargo político Iba haciendo Este tipo de reformas Para acabar Con el capital americano Para buscar Una justificación Para que salieran De Cuba Y para Silenciar Y liquidar El capital cubano Nacional Y 59 61 Ya lo tiene Todo armado Pero en el año En mayo Del 59 Raúl Castro Su hermano Que tenía Contactos Con Los servicios De inteligencia Soviética Porque Raúl Castro Había bajado En los 40 Había viajado En los 40 A un festival Mundial De la juventud Y los estudiantes A un país De Europa No me acuerdo Si fue Checoslovaquia Y cuando venía Para América En un barco De vapor Conoce Un agente Del KGB Y ahí Entablan Una relación Y se quedan Los contactos Entonces Cuando ya Le están El poder Raúl Que tiene Ese contacto Con este personaje Que es un agente De la KGB Soviética Habla con Las autoridades Soviéticas Y le dicen Que en América Hay un hombre Que se llama Fulano de tal Que el tipo Va a Que el tipo Va a A trabajar Por ello Que es su agente Y entonces El hombre Coge Y llegan Los servicios De inteligencia Secreto A Cuba Que hablaban Perfecto español Y que es lo primero Que hacen Ellos no se dedican En Cuba A hacer nada Lo que empiezan Es A hacerle un expediente A todos los Posibles desafectos Dentro y fuera Del gobierno Dentro y fuera Del movimiento 26 de julio A fichar A todo el mundo Desde los curas Hasta los pájaros Y cuando ya Tienen el expediente Hecho Ya tienen Nombre Dirección Y apellido De toda La sociedad Cubana De los posibles Desafectos En el año 60 Y uno Anterior A la invasión De Bellacochino Él hace La declaración La primera Y segunda Declaraciones De La Habana Y en esas Declaraciones De La Habana Que la última Fue en la esquina De 23 y 12 Él convocó Al pueblo Para un facho Nacional Para un robo Nacional Le dijo Al pueblo El pueblo De chicharrones Y café con leche O sea Cuando le dijo Pueblo De los humildes Por los humildes Y para humildes Lo que le estaba diciendo Era pueblo De chicharrones Y café con leche Los he convocado Aquí para meter Un facho Un facho nacional Ustedes me van a apoyar Mándale la vara Le dijo No es nada más Y nada menos Que un facho Nacional Porque él no Nacionalizó nada Eso es el engaño Que el comunismo usa Nacionalizó Lázaro Cárdenas El petróleo mexicano Cuando lo hizo Propiedad del pueblo Mexicano De empresas Mexicana Nacionalizó Panamá El canal Cuando se lo dejó A una operadora Nacional Pero él no Él no nacionalizó Nada Él estatalizó Él quitó Lo que había Y se lo dio Al estado A él Al estado Yo soy el estado Y convocó Al pueblo De chicharrón Y café con leche Allí A regalar Lo que no era De él A este pueblo Sinvergüenza Y descarado Que con esos días Le quitaban El trapichito De la barra Del chinito Y le decían Vaya chino Te cicatrillaron Vaya narra Descarado Que vendía El tocino Con gusano Los frijoles Nacío Descarado El pobre gallego Que vivía En la trastierra Tienda Que lo único Que hacía Era Amarse una mulata De vez en cuando Que eran cardíaco Al azúcar prieta Al azúcar parda Y vivían En la trastienda Entonces los pesitos Que ahorraban Los mandaban Para España Los duros Para mantener A todos los miserables Habían quedado Ya muriéndose de hambre Y compraban Un apartamentico Y los rendaban Y vivían allí En la trastienda Con los ratones Y las cucarachas Para borrar los pesitos Y le quitó Todo Y acabó con todo Y los reunió allí Para meter un facho nacional Alibaba y los 40 ladrones Yo soy Alibaba Y ustedes son los 40 ladrones Ustedes me dan autorización Oye Lo que pasó ese día allí Teóricamente fue Oye Los traje aquí Porque voy a meter Un facho nacional Ustedes me van a apoyar Mándale la vara Comandante Lo que tú digas Por eso es que yo hoy Digo que son unos sinvergüenza ¿Por qué? A él lo amenazan de muerte En esos días Dice No Pero me amenazaron De muerte Pero si yo muero Mi hermano Se va a quedar por mí Mi hermano Es más radical Que yo Y ahí empieza El pueblo Fidel Sacude la mata Y déjale un gajo A Raúl Y ahora quieren Que Raúl se vaya Y ahora Raúl es maricón No, no, no Ahora quiere que Raúl se vaya Pero si tú decías Que sacudiera la mata Y que le dejara el gajo A Raúl Porque Raúl era Célebre por ahorcar gente O al menos Era la fama que tenía Y entonces Los convocó en 23 y 12 Ustedes juran Pueblo de humilde Por humilde Y por la patria Obreros y campesinos De la patria Pues en otras palabras Pueblo de chicharrones Y café con leche Los he convocado aquí Para meter un facho Un tumbe nacional Ustedes me van a apoyar o no Y dale Mándale la vara Oye Ustedes también Ustedes tienen la ñapa Ya van a quedar con la cuartería Ya no van a pagar El apartamento de 12 pesos Ya ahora las vacas Son de ustedes Ya no van a comprar La libre Este a 25 kilos Ahora es por la carnicería Regalada Y hoy se están muriendo De hambre Hoy se están muriendo De hambre Entonces los yanquis En medio de toda esa Triquifulca Y cosas Dice Espérate Este tipo Hay que pararlo Y lo primero que hacen Es no venderle armas Ni tampoco parque Para su armamento Y ahí es donde Entra a operación La cubre La voladura de la cubre Es en el año 60 Ellos van a Bélgica Ya hay contactos Por allá Para comprarle A Bélgica Ametralladora Granada Munición Y los fusiles Tefal Porque los armamentos Que ellos tenían El armamento Que ellos tenían Era armamento Norteamericano Tenía M1 M2 Garand Y estas armas Entonces El que hizo Va allá A Bélgica Y trae Alquila un vapor francés Que se llamaba La cubre Pero el vapor Cuando venía De Bélgica Toca puerto En un puerto En Europa No me acuerdo Si fue en Isla Madeira O en Las Azores No me acuerdo muy bien La cosa es que Cuando llega a La Habana A horas antes De comenzar a descargarlo Le pusieron una carga Parece que fue la gente Esta de La Rosa Blanca Y explota Explotó Ahí Cerquita de Paula Ahí donde está La línea De La lista espera De La Habana En la cubre Ahí mismo explotó Cerca de los elevados Del barrio Atar Ahí Entonces Hay una segunda explosión Porque parece que Prepararon dos explosiones Para que cuando llegaron Los peces Matarlos a todos Pero ellos En el camino Se entretienen Y hacen un cordón Y van para allá Y entonces El pueblo se les suma Y explota Y hubo ciento y pico De muertos Incluyendo los marineros Belgas y franceses Que fue la grande Explosión de La Cubre Para privarlo De las armas Y por esa explosión Automáticamente Llega el armamento Soviético Es en el 60 Ya para el 61 Para la invasión De Bahía de Cochina Ya el armamento Soviético Estaba en Cuba Esos obusos Que tú los ves Arrastrándolos Y esos silperras Esos son Armamentos Soviéticos De la segunda Guerra Mundial Y fue lo que pasó Con este pueblito De Chicharrones Y por eso Hemos llegado Hasta aquí Mándale la vara Oye le voy a meter Un tumbe nacional A toda esta gente Mándale la vara Comandante Estamos contigo Te apoyamos Y hoy no quieren Saber de Fidel Y de Raúl Hoy porque no tiene Nada que darle No no Ahora meta el comunismo Por adelante Y por atrás Por donde quiera Que tengas un huevo Que se va en el comunismo Pues un pueblo Sinvergüenza Y de descarado Ahora la conjura De los militares Que Polito Polito es el nombre Cariñoso Que le dan En la fuerza armada Al general Leopoldo Sintra Fría Eso es más falso Que orgasmo De ramera Nada de eso es verdad Primero que todo El general Polo No tiene mando militar En Cuba ya Él lo retiraron En el año 2019 O 20 El ministro de defensa Es Álvaro López Miera Segundo Polito Es de la zona De oriente No recuerdo Si es de Barranca De Yara O de Manzanillo Yo sé que es de la zona Ahí cerquita De Ubermato Creo que es Sara Polito nació En el 40 y pico 47 50 Por ahí Y Polito Se alzó Para la Sierra Maestra Haciendo un niño Y fue de la gente De Raúl Castro Siempre Y lleva Al lado De Raúl Castro 65 años Y Polo Tiene 80 y pico Años ya Después Que triunfó La revolución Polo Estuvo En Bahía De Cochino Fue de los hombres Que ayudó A derrotar La invasión Y de ahí Lo mandó Fidel Castro A la Unión Soviética Estudió Ciencias Militares Y Políticas Y es un general De Academia Como mismo Iban los militares Cubanos A la West Point A estudiar En Estados Unidos Anterior al Castrismo Esta gente Fue y estudió En las Academias Militares De la Unión Soviética Experto En el armamento Del campo socialista Un genial Estratega De guerra Que estuvo En la guerra De Etiopía En las misiones Cubanas En Mozambique Que estuvo En Angola Y que estaba En el Frente Sur Y que después Le dieron El cargo De la misión Y que estuvo En Cuito Cuanavales El famoso Héroe de Cuito Cuanavales Después llegó Y lo hicieron General de Cuerpo De Ejército Héroe de la República De Cuba Y jefe De un cuerpo De ejército Y después Lo nombraron Ministro de Defensa Polito Es un lobo Y el lobo No come lobo El lobo Come oveja El pueblo Lleva 65 años Al lado de los castros Y saben De que pata Cogen todos los castros Y saben Que son unos ladrones Unos asesinos Unos tiranos Unos dictadores Y Polito Tiene 65 años Al lado De esa gente Viviendo Como un lobo Matando Como un lobo Traicionando Como un lobo Haciendo Traquimañas Y traquiñuelas Como un lobo Porque Polito Es un lobo Más Esa conspiración De que hay militares Compirando Eso es mentira Esas son bolas Que corren Para que tú Aquí te entretengas Pero cuando tú Analizas los hechos Te das cuenta Que el general El pueblo Sienta fría No tiene mando Porque no tiene Ninguna unidad militar Bajo su mando Polo Se retiró Del ejército En el año En 1920 2019 No tiene mando Ninguno No hay Un jefe Inmediato Que le obedezca Porque no Tiene subalternos Está en el retiro Y se ponen a hablar De esa povería Aquí ¿Dónde? Si no tiene mando No tiene tropas Bajo su mando Es otra mentira Más Después de 81 años Se lo va a virar Raúl Castro Ya a un hombre 81 años Que lleva 65 años Matando Y asesinando Al lado De los lobos mayores Aplique la lógica Amigo mío El lobo No caza lobos Usted ha visto Algún lobo Devorando a otro lobo Luchando contra un lobo El general Polo Es un lobo Sintra Fría Que es el mismo Un lobo Álvaro López Miera Un lobo Baranda Colombiel De la inteligencia Que hizo lo de Ochoa Para sacar a la palestra pública Otro lobo más Y todos son unos lobos ¿A qué punto son esta gente Responsable de la complicidad? Que Aldo Santa María Cuadrado El hermano El hermano de Abel Santa María Y de Melba Hernández Que sabe que Abel Muere en el Saturnino Loro En los días del Moncá Que Aide se da un tiro Por la misma Basura que Fidel Castro Hizo de traicionar Y utilizar tantos muchachos Que allí perdió la vida No solamente su hermano Sino su novio del alma El hombre que amó con la vida Que fue Boris Luis Santa Coloma Allí murió Ñico López El mejor amigo de Raúl Castro Y amigo de Aide Santa María Fíjate que en el En el buró De Raúl Castro La única foto Que siempre hubo Fue un recuerdo De su amigo Ñico López Que no era pajarería Eran amigos Te estoy hablando la verdad aquí Y toda esa gente muere Y Aldo Santa María Cuadrado Llegó a ser el contramilante De la Fuerza Armada Jefe de Vicealmirante De la Marina de Guerra Revolucionaria Estuvo toda la vida preso Y fiel A los mismos hombres Que le destruyeron la vida A sus hermanos Esos son los lobos Mi hijo Tú no ves a Omanis Cienfuegos La muerte de Camilo Cienfuegos Gorrearán En dudosas circunstancias Y Omanis Cienfuegos Se quedó al lado Fidel Castro Toda la vida Y le sirvió Como un lobo Fiel Al lobo jefe de manada Entonces ahora El general Polo Se miró Eso es una mentira Son bolas De la seguridad Para entretener A la gente aquí No se puede ser Tan ingenuo aquí No se puede hacer Tan ingenuo Aquí El lobo Lo que come Es ovejas Las ovejas Son el pueblo De Cuba Y esa manada Las tiene ahí Y las engorda Para comérselas Cuando quiere O tú no lo estás viendo No hay ninguna Compiración militar Tú son mentiras El diamante El capitolio El diamante El capitolio Perteneció Al último zar De Rusia Aquel que derrotaron Los bolcheviques Era el conocido Jowey En Cuba Tenía No me acuerdo Cuántos quilates Cuántos quilates No me acuerdo Era un brillante Y estaba Entre las más Cotizadas Más valiosas Y cotizadas Gemas del mundo Con el dinero Que sobró De las obras públicas Quedaron Cinco millones De Pesos En monedas De oro Y los derritieron Y lo hicieron Láminas Para chapar Los pisos Del capitolio Arriba Esa Cubierta Del capitolio Nacional Fueron Cinco millones De Pesos Oros Que quedaron Y lo hicieron Láminas Para chapar Los techos Del capitolio Y otro dinero Que quedó Lo cogieron Para comprar En una subasta Lo compraron Después que fue Derrocada La monarquía Zarista Y estas cosas Y lo empotraron Allí A los pies De la Minerva La estatua Esa Símbolo Del trabajo El progreso Y la república Y la guerra Y cuando llegó Nuestro comandante Querido al poder Lo sacaron De allí Pusieron una réplica De vidrio Que es la que está allí Con el supuesto Argumento De que Lo iban a guardar En la bóveda Del Del Banco Nacional Que están allí Debajo de la Mejeira Y tenemos que creer Que sí Que está allí Porque nuestro comandante Nunca nos robó nada Nuestro pueblo Juran Juramos Le mando la vara Mándasela Te queremos Te queremos Para lo que sea Para lo que sea Estamos contigo Patria o muerte Pueblo juró Entonces como vamos a desconfiar Que se robó El comandante El diamante No podemos desconfiar De él Ese es el mejor gobierno Que el pueblo De los castros De ser un Territorio Enmarcado En aquella comarca Lo expandió tanto Que lo llevó Hasta la punta De Maicín Por el este Y hacia el cabo De San Antonio Hacia el oeste Pero Le dio la tierra A los campesinos Pero le dio la tierra A los campesinos Para que se la sembraran A él Él se la quitó Al rico A punta de pistola En el robo En el facho grande Que le dijo Oye Voy a tener un facho Aquí terrible Va a apoyar En el facho Mándale la vara Mete el facho Que estamos contigo Oye Que la gente protesta Oye Sacude la mata Y deja un gato A Raúl Ese pueblo Entonces Le dio la tierra A los campesinos Pero para que se la sembraran A él Por eso Casimiro Peleaba el otro día Por el toro Es que Casimiro El toro No era tuyo El toro Te lo dio Raúl Castro Para que tú se lo cuidaras Ahora Ahora cambio Tú se lo vas a cambiar A otra persona Que lo va a cuidar En este caso Sea una cooperativa Una granja del estado O un particular Y entonces Él te va a pagar a ti Por lo que tú lo cuidaste El toro no era Para que tú lo vendieras Lo hicieras Viste ese El toro es de Raúl Castro Campesino lo que hace Es Llevarlo a un lugar Y le pagan Por haberlo cuidado Allí nadie tiene nada Allí nadie tiene nada Mira Gil Dónde está Mira A los Que estaban En En el cobre Como se prestó Todo el mundo Para componerla Porque es que los curas Son coroneles Y el 90% De los Mazones Tenientes Y los Abacuay Iguales Todo está Minado allí Tú no oyes Lo que dijo El cardenal cubano En La conferencia De la juventud Católica Allá en Alemania Cuando lo invitaron A hablar en nombre De De la fe Católica cubana Dijo El pueblo de Cuba Nada más Hubo una sola revolución La que comenzó Carlos Manuel Césped En 1868 Y la que hoy lleva Hasta el final Del día de hoy El invicto querido Comandante jefe Vidal Castro Coronel El 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 cardenal de La Habana Coronel del Mirín El coronel Jaime Luca Le decíamos nosotros La oposición La iglesia Cuya función es social De estar al lado del pueblo Está al lado del gobierno La masonería Que debe estar al lado De la hermandad Y la sociedad Está al lado del gobierno Los ñangue igual Cultura igual Ministerio público igual Información igual Fuerza armada Todos lo tienen ellos Todas esas pesadillas Diabólicas y maquiavélicas Reunidas Contra un solo sueño Que somos nosotros Los que soñamos Con una patria libre Pero que no tenemos Con que materializar Ese sueño Por eso aquí Yo te digo No hay nada Aquí no Aquí no se Nada Aquí no se le ha hecho Nada a la tiranía Eso es como Darle pellizco Un cristal Aquí no se ha hecho Nada contra la tiranía No hay nada La oposición No tiene nada En concreto El exilio No tiene nada En concreto En Cuba Hay 400 grupos Opositores ¿Por qué tantos grupos? Ah, porque mira Si mandan reales Yo creo un grupo Y me dan reales Entonces en medio De esa pobreza Si mandan financiamiento Para los grupos A mí me toca Entonces la gorda La dejan en Miami Y Miami manda La pitafia La basofia La La zurrupa ¿Sabe lo que es la zurrupa? La galleta El pan bota migaja Y la galleta zurrupia Entonces este pueblo De chicharrón y café con leche Mira Este pueblo Hoy protesta Pero no está virado Contra el gobierno Porque Porque siente Que hay una tiranía Que impuso un yugo Y le apretó sus derechos Y hay presos políticos Y hay un gobierno malo No, el pueblo No está pensando El pueblo que tiene es hambre Y están ladrando Como ladra el perro En la noche Porque tiene hambre Si tú le das comida Al perro por el día El perro por la noche Se tira Debajo de la mesa Del fogón A dormir Y a tirarse Fetulancia Pero el perro Cuando tú quieres Que vele Tienes que darle La comida Por el día Y por la noche Dejarlo sin comer Para que el hambre No lo deje dormir Y está despierto Toda la noche Ese perro Que está toda la noche Entera Tiene un hambre Tiene un hambre Se está muriendo Se está comiendo El mismo Lo que tiene Una pelea De perro En el estómago El mismo perro Entonces Ese pueblo Tiene un poco En su rupia galleta Le pone Dos cervezas de pipa Le dice que va a hacer Tres viejas navales Con dos tamales Y un puerco asado Ya se le olvida todo Porque es una condición De esclavo Yo te lo he dicho Le Cecilia Valdejo Loma del Ángel De Cirilo Villaverde Fueron hechos Reales Porque el hombre Es contemporáneo Con la esclavitud La novela Se escribe en 1948 Después que se ha fundado Ya la cubanía La Se ha formado La nacionalidad cubana Y Y ahí tú ves Los esclavos Le damos una pela Por la mañana Y por la tarde Los le damos Hacer un buen bella Y ahí van Tazo Quere 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 El Guama Quere Y ahí venía Lidia Y me bailando Se olvidaba todo El amo es bueno Nos va a dejar Estar con la negra Esta noche Y van ya Para el barracón Lo desarmaba Después Había una alta De aguardiente Y guarapo Se olvidó La pela Que le dieron Eso mismo Eso mismo le pasa Al pueblo De chitarrones Voy a meter Voy a meter un pato Aquí Me van a apoyar Mándale la vara Dale Desvalíalo A todos Estamos contigo Y ahí mismo le dice Casa gratis Salud pública Gratis Escuela Universidad Para todos Gratis Eso es socialismo Juran defender El socialismo Jura Si lo que él no le dijo Es lo que le iba a costar Eso Porque a él Lo que pasó Fue Abuela quería decir Que mucho abarca Poco aprieta Entonces él lo cogió Todo para él Y entonces Ahora no tenía Como Hay problema En la agricultura Pero como tú eres El dueño De la agricultura Y mandaste para allá Un herrero Que no sabe La demoniato Entonces tú No puedes Atender La agricultura Porque aunque tú Te autotitulaste Ingeniero agrónomo No sabe nada De agricultura Porque en la vida Cogió una guataca En el imperio Del papá Él era Tú no sabías Que era el príncipe Heredero Desde siempre Él era el preferido De la familia Tú no lo sabías Porque tenía cinco años Se subía arriba De la silla Y en la escuela A dar discurso Tú no te sabes La historia De la casa De los cedros El tipo Era leguleyo De que era un vehículo Arengando a la tropa Contra el padre Lee la casa De los cedros La autobiografía Para que tú veas Este pueblo Tiene que leer mucho Entonces el tipo Todo lo tenía abrazado Y no abrazaba nada Entonces ¿Qué hago? Tengo que atender La agricultura Pero también La ganadería Pero también La fuerza armada Pero también La educación Pero también La iglesia Y el problema Ideológico Y las relaciones Internacionales El tipo quería estar En todos los lados Y al final No estuvo en ningún lado Y por eso Desatendió todo Y se destruyó todo Y estamos pagando Las consecuencias De eso Nosotros Los milicianos Que juramos Apoyar al tipo En el facho En la estafa Nacional aquella Que se llamó La intervención La nacionalización De todo Estamos aquí hoy Mantequilla Pero quien va A producir Esa mantequilla ¿Quién va A construir Las casas? ¿Y de dónde Vamos a sacar Para hacer todo eso? Ni él mismo Sabía lo que Estaba haciendo Al inicio Tenía 33 años Nomás Él sí sabía Que él Tenía que quedarse Con el poder absoluto Y de las tres formas De gobierno Que habían Se quedó Con el comunismo Él no fue comunista Nunca Hoy no quiero Hacer mala palabra Él no fue comunista Nunca Ni un carajo Y ese partido Comunista Que hay Es una fachada Ahí no manda Ningún partido Ahí nada más Mandan ellos Entonces es una fachada Para darle forma Constitucional A un gobierno Es una pandilla Una mafia Es un cartel Esa es la versión De Pablo Escobar En un estado Que hay que hacer Lo que digan La prensa Dice lo que Le da la gana A ellos Hay otro periódico Donde tú puedas Publicar Un estudio Una investigación Que todo esto No existe Órgano oficial Del partido Comunista De Cuba Órgano oficial De los trabajadores Cubanos Y a quien Representa La CTC Al partido Al partido Y el partido A quien representa A la revolución Y quienes son La revolución Él lo dijo Yo soy la revolución Entonces Ahí no hay ganes Por ningún lado El exilio No va a hacer nada El exilio Lleva 65 años Hablando Y no hace nada Desde los años 70 Tiene un tiro En Cuba Las última gente Que fue Fue la de Saúl Sánchez Le hicieron firmar El pacto De neutralidad Entonces Reagan Queriendo Apaciguar El tema Que te dije De irán Contra Los niqe Contra Los ayatolas Le vino Y le dijo Mira Hagan una fundación Y Con esto Van a recibir Financiamiento Para mantener Esa fundación E hicieron La fundación Y la fundación Fue financiada Con los fondos Norteamérica Y automáticamente Ese día Murieron los sueños Porque todavía Estaban la gente Que se bajaba a tiro Que iba allá Que tenían grupos armados Estaba F4 Alfa 66 La gente De esta de Saúl Y toda esta gente Que peleaba a tiro Pero el momento Que te dicen Que ya no puedes Pelear a tiro Y vienen a darle Reales Para mantener Una fundación Política A una sociedad Y a una raza Deshonesta Como la de nosotros Pues tú dieras Somos ingleses Singapureses Judíos Pero cubiche Estos bandoleros Si tú miras Todo el imperio Colonial español Una basura Una vergüenza Que España Estuvo Dos tercios Del mundo Bajo su mando Y hoy no tienen nada España no tiene Ni industria pesada En España Ha habido 700 revoluciones 2.000 golpes Estado Y 150.000 guerras Civiles En España Matan al rey Matan a la reina Meten preso A Colón A Diego Colón Dicen que Isabel Es puta Que Fernando Era pájaro Que Juana No era loca Y que Felipe No era hermoso En España No creen en nadie Hubo un momento En los 20 Que llegaron A tener 150 partidos Políticos Y es la herencia Que tenemos Los cubiches Hoy 3.000 grupos Opositores En Cuba Y 700 fundaciones En Estados Unidos 2.000 En Costa Rica 1.000 En España 300 Y donde quiera Que lleguen A hacer un partido Y un grupo Y entre más grupo Y partido Hace más débil Está la unión Y el exilio Porque te lo voy A poner facilito Te lo voy a poner Facilito Tú miras Por ejemplo El Golden Lake El puente famoso Que está sobre La bahía de San Francisco Y entonces Te das cuenta Que la cantidad De acero Que tiene el puente Da para darle Un rollo de vuelta Al planeta Y para irle De aquí a la luna Un rollo de ese Si empatas Que deja de acero Con que deja Ahora ¿Qué es lo que hace Fuerte al puente? El acero No Las que dejan No Lo que hace fuerte Al puente Es la unión Del acero Las que deja En el En el cable Grande Entonces tú quieres Que el puente Se caiga Fácil Empieza a quitar Que deja Y que deja Y que deja Y a medida que vas quitando Que deja Va debilidad El puente Entre más Partidos políticos Entre más Asociaciones Organizaciones Proyectos Más débil Está la oposición ¿Por qué? Porque se va Haciendo más débil El hilo Se va Destejiendo La soga Y cada ovillo Cada hilo Va haciendo Un ovillito Un ovillito Un ovillito Y cada De ese ovillo Sacan para otro ovillo Y cuando llega a haber Un pelito fino Y viene el partido comunista Y le hace Y como estopa Lo parte Ah Pero si aplicaran La lógica bíblica De que cordón De tres dobleces No se rompa fácilmente En la unión Está la fuerza Pero esta Lucha De este pueblo No va a ningún lado El pueblo político El futuro Del pueblo político El futuro político Del pueblo cubano No tiene Asegurado Nada No hay nada Aquí no hay nada En la lucha política No hay nada Un poco de comunicadores Que cuentan todos los días Que sabemos Usted entra a la directa Mañana de todo el mundo Y todo el mundo Va a tocar el tema Del problema Que pasó en el cobre La misma movería Que yo sabía Que iba a pasar Ahora Tienen entretenido La gente Con una conspiración militar Que no existe Eso es mentira Totalmente Mañana Aparecen Yareli Lázaro Otro cuento más Y así Tienen entretenido Como Fidel En la revolución energética Que primero Le dio una olla Después le dio la tapa Después le dio el cucharón ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esperando el cucharón No se desesperaran No se los puede dar Todos juntos Y tú quieres Que la jeva Este contigo No le puedes dar Una buena vida Junta Regalan los zapatos Pero no le de el vestido Y si le das La ropa interior No le da cartera Para que siempre Le falte algo Para que siempre Esté la expectativa Esperando por ti Y eso fue Lo que Fidel Castro Hizo con el pueblo de Cuba Llegó el periodo especial Le dio Le dio una jícara Ahora le da el chocolatilla A los dos meses Pero le da azúcar Y al año que viene Le pone un poco de leche Y después El pueblo Como dijo Soy entre arroz Ok Te daban un televisor Para un barrio Todo el mundo Quería un televisor Nadie tenía el televisor Y ahí lo tiraban Para que se desguasaran Y tú puta Y tú maricón Y tú ladrón Y tú chivato Oye Le están pegando Tardo a mi marido Que del partido Es un tremendo tarru Y la seguridad Allí oyendo Y anotando Porque para eso Era el televisor Tú no has visto Una manada De buitres Cuando los leones Terminan de comer Después vienen Las hienas Después vienen Los chacales Es por escalones Y después vienen Los buitres Entonces los buitres Que ya no queda nada Se lanza aquella Pilara de buitres Se embarran Con aquel Mortorio Y papas Ahí no quedan Trispa Pellejo Y nada Y caca Entonces Un buitre Ve que le quedó Una chispita de carne Al otro Aquí le da Un picotazo Y lleva el ojo Y el otro Le cayó en el lomo Un poco de sangre Le dan siempre Que se le hacen Una hernia Digo una úlcera Así es el componismo Y Tú ibas a la CTC A la reunión De balance De la CTC En el láseropeña Un ventilador Órbita Para todos los vanguardias Un ventilador Órbita Para todos los vanguardias Nacionales El país Era una ciudad De trabajo Por mérito Y ahí Ahí no dormían Innovando Racionalizando En la nina Inventando Para matarse Un ventilador Que venía Dentro de un refrigerador Ruso Para descongelar El refrigerador Porque ni No era que había Una fábrica De ventiladores No, no Era el que venía Dentro del refrigerador Que la revolución Solo sacaba Para venderlo aparte Esta revolución Tan buena Y tan humana Ustedes no saben nada Al comunismo No hay quien le gane La pelea Ese sistema No hay quien le gane La pelea ¿Por qué? Porque hay un pueblo Desmoralizado Un pueblo hambriento Un pueblo sin dignidad Un pueblo necesitado Lleno de carencia Que con una surrupia De galletas Dos libras Arroz Un poco picadillo Nada más Que los comunistas Estabilicen la economía Y vuelven a 3, 7 libras Arroz por persona Azúcar Café Cigarro Y una bobería Y ya la gente Se tranquiliza Y que se le quiten Los apagones ¿Ya? ¿Ya? Porque el 98% Del pueblo Piensa así A mí no me compran Con nada de eso Pero yo no soy El pueblo Yo soy el encapuchado El que piensa ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que el encapuchado Es bobo? Un pueblo de chitarrones Café con leche Y su surrupia de galletas Los quiero mucho Se me cuidan por ahí Que el Dios eterno Los acompañe Que Les dé una Vida próspera Saludable Que el mal Nunca les toque La puerta Que la enfermedad Jamás llegue A sus vidas Y a la vida De la gente Que ustedes quieren Que les vaya bien Nos vemos mañana Perdónenme Lo Lo ameno De la directa Pero es que Tiene que ser así Hasta mañana Manos de cabrones Y cabronas Como siempre digo Se me cuidan Por ahí ¡Gracias!